Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 17 de Agosto, escucharé tus palabras, Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Recuerdo que en una ocasión, visitando un monasterio de los cistercienses, alguno de los turistas, no sé si por devoción o por poner a prueba, preguntó al anciano religioso que nos guiaba, ¿cuáles serían las lecturas bíblicas apropiadas para cada ocasión? El anciano religioso miró con ironía y con bondad al interlocutor, pero lejos de responder detalladamente y proponer una lectura para cada necesidad, solamente se limitó a decir, le recomiendo que lea todas las noches una parte de la Biblia, pero no de los libros de jueces y reyes, porque a lo mejor tiene malos sueños. Todos rieron ante la salida que el religioso había dado, pero después alguien preguntaba si era malo leer estos libros históricos. ¡Claro que no! Sin ser rigurosamente históricos, presentan la vida en todas sus facetas, luchas, ambiciones, traiciones, pasiones, infidelidades e idolatrías, pero también resaltan de una manera muy importante la presencia de Dios en medio del pueblo. Podrá el pueblo ser idólatra e infiel, pero Dios se mantiene siempre fiel. La lectura que hoy nos ofrece el libro de jueces es una preciosa página que nos hace reflexionar y hasta cuestionarnos sobre esta presencia de Dios en nuestra vida. Con visiones y apariciones, Dios hace comprender a Gedeón su comprometida actuación a favor del pueblo. Al saludo del ángel, el Señor está contigo, Gedeón responderá como lo haríamos nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? Y acusa a Dios de que los ha abandonado en manos de sus enemigos. Sin embargo, el ángel accede al diálogo y lanza a Gedeón a salvar a su pueblo, pero confiando, no en sus fuerzas, sino en la intervención de Dios. No en la actitud milagrera del que se cruza de brazos esperando que todo venga de la providencia, sino en el actuar comprometido, reconociendo la propia pequeñez e inutilidad, pero que en manos de Dios todo se transforma. El Evangelio nos insiste en esta confianza en Dios y no en las riquezas. Nosotros, ¿dónde ponemos nuestra confianza? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.